Siéntate, que ese mudo hoy te quiere hablar Que este ciego ya no puede ver Que este sordo no te va a escuchar El amor no tiene que doler Pero hace tiempo que este amor me duele Todo me duele Me la paso en la calle bien solo Y tú en la casa aburrida Me abriste mil heridas Yo la mantenía escondida Esta serie ya me la vi Y aunque tiene varios finales En el próximo capítulo tú ya no sales Necesito un segundo Y este amor es de locos Pa' poder entender Que tú no eres pa' tanto Y yo no soy tan poco Necesito un segundo Pa' que cierre esta herida Me partiste el corazón Pa' llevarte la mitad Porque tú no tenías Ahí lo tienes, dale, llévatelo Úsalo con otro más que yo Borra mi teléfono, que no Ya no voy a contestarte más Ya no te quiero ver Ni en pintura ni en papel Deja de decir que yo soy tu hombre Si ya no eres mi mujer Ya no Hoy que me mire al espejo Es para cantar victoria Soy muy linda con tu cuento Pero ya tú eres historia Aunque te pongas más linda Solamente para mí Por fa' cierra bien la puerta Cuando vayas a salir Necesito un segundo Necesito un segundo Que este amor es de locos Pa' poder entender Que tú no eres pa' tanto Y yo no soy tan poco Necesito un segundo Pa' que cierre esta herida Me partiste el corazón Pa' llevarte la mitad Porque tú no tenías